Estuvimos hablando de Julio Bufarini. Julio, siempre es un gusto recibirte aquí en Fútbol M y con Radio Show Sport. Soy Neri, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿todo bien? Bien, Julio, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, todo tranquilo. Bueno, me alegro. ¿Laburando? ¿Entrenando? Sí, sí, recién llegué a entrenar. Te iba a decir, pensé, recién, ¿viste? Bueno, vuelve en el lunes. Pregunté esta mañana, ¿cuándo vuelve el taller a entrenar? Claro, ¿cuándo vuelve el taller a entrenar? Me dicen el lunes. Digo, ah, bueno, el lunes vuelve. Claro, pero con Julio, en el caso tuyo, ¿no volvés? ¿No te fuiste, Julio? ¿Te quedaste laburando? Sí, sí, me quedé acá en Córdoba con la familia. Así que, bueno, aprovechaba a la mañana para ir a entrenar. Así que, bueno, a moverme un poco para seguir estando siempre en forma. ¿Con Guido? ¿Estaba Guido, Piscini? ¿Se quedaron ellos o no? ¿Fueron los primeros días nomás? Fíjate solo. Sí, 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 con Guido y con Piscini que también se quedaron. Así que, bueno, fue un par de semanas que fuimos a entrenar juntos. ¿Por qué? ¿Por qué, Julio? ¿Por qué seguían los tres? Eso, obviamente, que depende de cada uno. Lo importante es que, bueno, hemos hablado para poder ir a entrenar en el club, para movernos en el tema de gimnasio, hacer un poco también de aeróbico, para, obviamente, uno estar siempre de la mejor forma. Nunca lo negaste, ¿no? Esto de que por ahí no venías de una buena pretemporada, incluso de las últimas dos pretemporadas. Y eso no te había dejado ser el jugador que querés ser o que podés ser. No, creo que para mí la última parte me sentí bien. Me sentí bien. Contra el gimnasio me sentí muy bien y la gente me lo reconoció. Contra Lanú me sentí bien y la gente también me lo reconoció. Contra Aldo Sibi también me tocó jugar y hacer un gol. Creo que, obviamente, me costó un poco la adaptación, porque solamente el futbolista no pasa solamente por entrar al cancha y hacer las cosas. Bien, tuve cuatro meses sin poder sacar a la familia de España. Y eso, la verdad, que era en el día a día, se hacía muy pesado. Y, bueno, pudieron llegar el último mes, pudieron destrabar la salida de mi nena más chiquita, que no tenía los pasaportes para poder viajar. Y, bueno, después de tenerlo acá cerca, eso me ayudó muchísimo. Y pude terminar jugando en un buen nivel. Obviamente, jugar sabe cuando juega bien y cuando juega mal. Y me pude terminar sintiendo como yo quería, obviamente, que la pre-temporada me va a ayudar muchísimo. Hablaste del partido de gimnasia, y me acuerdo de ese partido. Se rompían las manos la gente para aplaudirte, fuiste la figura. Me acuerdo que en ese partido yo dije, jugaste de cuatro, jugaste de dos, jugaste de seis, dándole una mano a los chicos ahí atrás, porque me acuerdo que no jugaron con todos los titulares en ese partido. Y de ese partido al siguiente, que fue Banfield, no te vi, o sea, vi un Bufarini para diez puntos, y después vi un Bufarini muy flojo contra Banfield. Si es que pensás lo mismo. Sí, 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 sé que no venía haciendo el partido que venía haciendo con gimnasia, eso sí, pero yo creo que también en el contexto nos encontramos contra un rival que presionó bien, que hizo un primer tiempo muy bueno, y obviamente que tenés que darle mérito al rival. Pero bueno, el fútbol nos pasó hace muy poquito con Argentina, un primer tiempo muy bueno y un segundo tiempo flojo, pero bueno, el fútbol es así, es muy parejo. Pero después, obviamente, que hago automíticas, sí, obviamente en lo personal me sentí mucho mejor en los partidos como contra gimnasia, o así mismo contra Lucidio, o así mismo contra Colón, o así mismo contra Lanús, sí, contra Banfield, el primer tiempo no me sentí tampoco que haya sido un desastre. Por el contexto que estaba pasando el partido, más que nada el primer tiempo. Cómo estaba presionando el rival, cómo nos impactó a nosotros la manera que salió a jugar Banfield, nada más. Sí, les llegaban por todos lados, Julio. No, no, porque digo, a ver, pará, no estoy diciendo que vos jugaste mal. Sí, estuvieron jugadas claras, todos jugadas claras tuvieron, sí, una que patean para arriba el travesaño, otra creo que un travesazo, después otra que la quiso picar, sí, sí, no fue un primer tiempo bueno, pero bueno, lo importante de ese partido era pasar. Obviamente que uno siempre quiere jugar bien, quiere ganar, gustar y golear, es la realidad, pero bueno, hay momentos de que realmente necesita eso, porque contra Independiente en Copa Argentina fuimos muy superiores y terminamos pasando por finales, o incluso así mismo en la final, fuimos muy superiores y por una desgracia de una jugada lo terminamos perdiendo. Es así el fútbol, la verdad es que hay momentos que te favorecen y hay momentos que no te favorecen, pero bueno, obviamente que uno tiene que aceptar y obviamente tanto grupal, individual, tiene que hacer autocrítica en todo sentido. Pero en ese partido con Banfield, ¿entendiste el cambio? Porque te amonestaron muy rápido, ¿te fuiste enojado de la cancha? No, 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 yo si voy a mi pueblo, jugar a mi pueblo y juego con mis amigos y no juego, me enojo porque soy competitivo, he estado en los clubes muy grandes, que te lleva y te obliga a estar siempre en competencia, es la realidad, porque si yo todavía no me enojo cuando no juego, no me enojo cuando salgo, ya tenía que haber colgado los botines, porque es mi forma de vivir, es mi forma de vivir. Después dijeron un montón, inventaron, dijeron un montón de cosas y nada, no hay nada raro, soy un jugador que siempre quiero jugar y voy a hacer todo lo posible para jugar siempre, es la realidad. ¿Qué jugador entrena para no jugar? Ni uno. Y en tal sentido y teniendo en cuenta, Julio, que sigue el mismo entrenador, con vos como con todo, nada más que te tenemos a vos, te pregunto a vos, ya se comunicó Gandolfi para contarte los planes en primera persona que tiene para la temporada que viene. A mí me quedan, yo firmé dos y medio de contrato con Talleres, amo el club, estoy feliz de donde estoy, he hecho muchas cosas para poder estar acá, he dejado a mi familia, a mi hija, cuatro meses en España sin poder verla para cumplir el sueño de poder volver a Talleres, que quedan dos años más, estoy apuntando a hacer una buena pretemporada y tratar de ganarme el puesto, porque esa es la idea mía, hacer una buena pretemporada, que yo sé que haciendo una buena pretemporada tengo la posibilidad de competir por un lugar entre los once. Claro. Y como jugador de Talleres, en este hecho histórico de que estén tres equipos de nuestra ciudad en primera, pensás que va, porque hablábamos con otros equipos y dice ahora que tenemos los clásicos, la verdad que eso te obliga y demás, vos pensás que potencia, vos pensás que eleva la vara, inclusive para atrás de mí. Sí, nosotros mismos, tanto lo que tuvieron en la final contra Boca o en lo que tuvieron en la final ahora, o así mismo, quizás llevan mucho tiempo en el club, la vara siempre nosotros la ponemos, y alta, por quedar entre los ocho mejores de América, por llegar a dos finales de Libertadores, esa es la vara que nosotros ponemos y esa es la exigencia que nosotros mismos nos generamos y ilusionamos también a la gente. Julio, en esto también de ilusionar a la gente, de hacer un análisis, un balance de lo que fue la temporada pasada, yo te pregunto en base a algo que a mi humilde opinión yo he visto en Talleres, en Talleres como que le falta ese punch, ese momento final, ¿por qué no se patea tanto al arco o no se busca el arco rival? porque estamos hablando de un Talleres donde no tiene nueve goleadores, donde no se convierte tanto goles y no se ven... ¿Cuál sería el problema de eso? Sí, yo te puedo hablar, más que nada, por estos casi cuatro meses que me tocó vivirlo a mí. Lamentablemente tuvimos muchos jugadores importantes para nosotros, que lamentablemente tuvieron el caso de Girotti, o en el caso también de Santos, que estuvo hace tiempo lesionado, o aquí mismo también Chiquito Esquivel, todos los jugadores que para nosotros son muy importantes, tienen jerarquía, que nos da ese salto de calidad, obviamente a lo que vos recién preguntabas, y lo que recién decía también. Pero yo creo que con todo lo que tuvimos que pasar estos cuatro meses, la verdad que sí hicimos muchas cosas buenas, obviamente, que duele perder una final. De eso no tengo ninguna duda, y más por lo que se había generado, y por la cantidad de gente que se movió en menos de tres días. Pero bueno, yo creo que viendo cómo va a estar el club, a la larga se va a dar lo que realmente nosotros los hinchas queremos, que es que ganar algo. Y sí, eso duele. Bueno, vos como hincha, ¿no? Te dolió mucho este tema de la final. ¿Por qué se perdió la final? ¿Por qué crees hoy que se perdió la final y no se pudo obtener este título? Sí, a todos nos dolió, obviamente, que uno, por ser hincha y por vivirlo en la manera que siento, también me vale que duele, más que nada también por el grupo, por la gente, sin duda, por la gente que en tres días demostró lo que realmente es talleres. Sin duda que es uno de los más grandes jugos argentinos por todo lo que genera. Y más que nada dolido por eso, dolido por el esfuerzo que hizo la gente, por lo ilusionada que estaba la gente. También ver a mi gente más grande llorar de la manera que lloraba, la verdad que eso es lo que duele. Pero bueno, no queda otro que levantarse, seguir intentando, porque yo creo que como está el club y seguir intentando es el camino a que se pueda lograr algo. Julio Matías, juez, te saluda. Sí. Esta situación que vos marcaste de tu familia, que estuviste un tiempo sin tu familia y que no podían salir de España, ¿crees que fue uno de los puntos principales para vos como jugador? Digo, porque detrás del jugador también hay una persona, digamos, dentro del ánimo del jugador, a pesar de toda la experiencia que vos tenés. ¿Fue uno de los puntos principales que generaron, digamos, tu poca presencia en los equipos? ¿Cómo los equipos? A la hora de que el técnico tenía que ponerle un equipo titular, digo, jugó poco. No, mirá, yo con... Creo que he jugado creo que 19 partidas, me tocaba jugar. Sí. En menos de cuatro meses. Sí, obviamente que me hubiera gustado jugar más. Digo, vamos a preguntar a mí, ¿tengo 30 partidos en un semestre? Digo, por 30, es la realidad. Pero, bueno, yo también venía a un equipo que ya estaba armado, que había hecho una fase de grupo muy buena, que después en octavo contra Colón, tanto en la ida y la vuelta, hizo un muy buen partido. Y el técnico era, obviamente, que estaba de acuerdo con que siga repitiendo en el equipo. Después, lamentablemente, con Vélez, me tocó andar cinco minutos menos. Pero bueno, sabía que el equipo ya estaba armado, que estaba consolidado en ese momento. Y me tocaba jugar en el torneo local, que por ahí ya venía el ritmo, venía de un fútbol muy diferente, que obviamente no es excusa. Y después terminé, en lo personal, me terminé sintiendo muy bien. Y por eso la gente, yo creo que, si te lo reconoce o te emociona un estadio, porque quiere decir que las cosas las estás haciendo bien. Así que, bueno, ahora apunto la fe temporal y encontrar mi nivel y tratar de jugar lo mayor partido posible. ¿Te sentís que tenés que ser el líder de este equipo? Yo fui crítico tuyo en el momento que saliste y se mostró tu enojo, que fue público porque se mostró, digamos, cuando estabas enojado en el banco. Digo, esto de ser líder positivo o líder negativo en algún momento, digamos, ¿cómo pensás? ¿Cuál es tu opinión sobre ese momento? A mí, a mí, la verdad que, lo que digan, yo ya llevo 18 años de carrera y me ha tocado pasar todo, porque es la realidad. Y más en un momento complicado acá, que cuando empecé a jugar, hubo muchas críticas. No de la gente, sino de otro lado, que eso me curtió bastante. Y después me tocó estar, obviamente, en clubes muy grandes. Y siempre traté de buscar a los líderes siempre positivo. Sé y soy consciente que estuve mal en la reacción, porque yo no soy esa persona en la que se vio enojado por el cambio, porque en realidad después ya me cargué de hacer toda una reunión con todos, con el técnico, con mi compañero, pero disculpa. Incluso me salió un asado todo de plantel en mi casa. Pero bueno, todos los que están allá adentro me conocen de la clase de líder que soy. Y eso es lo que me deja más tranquilo. La gente que no me conoce, obviamente, me puede juzgar y está bien y es normal. Pero después, hice autocrítica. Incluso yo entré a mi casa y mi nena de 11 años me preguntó, papá, ¿qué si tengo? ¿Cómo voy a salir enojado? Y ahí me di cuenta que había hecho las cosas malas. Y bueno, después terminé pidiendo disculpas y algo que no va a pasar nunca más. O sea que la mitad de la prima, todo el pase, quedó ahí. Porque pagar asado para todo el plantel, lo que vale hoy, te digo que quedó la mitad de par a la jugada. Es un momento de calentura que después ya me di cuenta y no pasó a mayor y yo no soy esa clase de... Y menos con un club como Talleres, que soy hincha, que amo y que obviamente quiero que siempre le vaya bien a Talleres. ¿Te sentís, a propósito de esto, Julio? ¿Te sentís líder del grupo? Acá, ¿sabes por qué te lo pregunto? Hemos discutido en el último tiempo, antes de tu llegada, y cuando llegaste, bueno, estabas recién llegado. Y era tema de discusión. Che, pero a este grupo le faltan líderes, le falta un Cholo Guiñazú, le faltan un Caranta, esos tipos que tenía y que ya no tiene. Y entonces veíamos que los capitanes iban a cambiar. Si bien uno en Guido Herrera reconoce, porque ustedes, los jugadores, lo hacen, reconocen a un líder, siempre nos daba la sensación de que ahí faltaba una... ¿Vos te sentís que ocupás ese lugar o que podés ocupar ese lugar? Porque de afuera todos vemos que vos podrías ocupar ese lugar. El del líder, líder del grupo. No, yo, mira, a ver, el líder, me ha tratado de estar en muchos lugares que hay muchos líderes que no han sido capitán y son líderes. Y yo creo que el líder es el que tiene que dar el ejemplo en el sentido del día a día, en llegar primero, en ir al gimnasio, en cuidar también a la noche, en un montón de cosas. El líder, no solamente que entra a la cancha y habla con el árbitro o hace otro tipo de actitudes, que eso obviamente ayuda y yo me siento obviamente respetado también por los árbitros en ese sentido. Pero después, el líder, creo que se gana ese liderazgo en el día a día. Julio, aprovechándote, que sos jugador y por tu recorrido en el fútbol, ha sido un mundial con sorpresas y recién debatíamos. Me encantaría tu opinión. Me parece que desde hace unos años a esta parte, lo físico es como que ha superado lo técnico en el fútbol. ¿Pensás así? Por lo de hoy Japón, por lo de Arabia ayer, digo. ¿Vos pensás así o no? Sí, sí. Yo, te hablo a mí obviamente por experiencia propia. Hoy tengo un jugador que técnicamente es brillante y tengo un jugador que técnicamente no es brillante, pero tiene la cosa bien clara, el hijo es el que tiene la cosa bien clara. ¿Me entendés? Y hoy en día pasa mucho por lo físico y vos piensas que hay muchos equipos. Bueno, le pasó a Argentina. Con el físico nomás ya equiparó las grandes cualidades que tiene Argentina. Hoy en día el fútbol es muy físico. De eso no tengo duda. Julio, te vuelvo a Talleres. ¿Qué crees que cambió de...? A mí todavía no me termina de quedar claro. Acá un día hablando con Fassi, nos dijo al equipo le volvió el fuego sagrado. ¿Qué cambió de Gandolfi, o mejor dicho, de Caixinha a Gandolfi para que los resultados... No sé desde los rendimientos y cómo se sentían ustedes, Julio, pero desde los resultados claramente la cosa cambió. Sí, yo creo que... Yo creo que... Sí, sí, lo de los resultados obviamente que cambió y se vio. Pero yo creo que con Pedro hubo muchos partidos que jugamos bien y por ahí se... No se daban los resultados o los peridos en los últimos jugados. Lo pasó contra... Contra Estudiantes. El primer tiempo con Racing fue muy malo, pero segundo tiempo lo decimos ganar. Y aquí varios partidos, pero después yo creo que hubo un quiebre en el partido contra Newell en San Luis de Copa Argentina. Ese partido para nosotros fue un quiebre muy grande y fue el click que hicimos porque ganamos, lo dimos vuelta perdiendo en un contexto muy difícil. Después fuimos, vinimos en cancha de... Acá en el Kempe y ganamos. Y ahí agarramos confianza de nuevo. Yo creo que obviamente recuperamos lo que siempre nos pedía Pedro en los últimos partidos, la intensidad. Entonces nosotros recuperando la intensidad pudimos llegar a la final de la Copa Argentina y pudimos terminar del puesto 23, casi del puesto 13, porque teníamos muchos jugadores jóvenes, muchos jugadores intensos, y eso es lo que habíamos perdido en su momento. Fecha 9 con Instituto, fecha 17 con Belgrano. ¿Dónde te gustaría, Julio, a vos que se juegue? Los dos partidos, por supuesto, son locales. En la fecha 9 Instituto, en la fecha 17 le toca la localidad Belgrano. ¿Pero te gustaría que se juegue ahí o en el Kempes? Sí, eso es una decisión que obviamente la van a tomar tanto los dirigentes de Instituto como los dirigentes de Belgrano. esa es la realidad. Obviamente que si fuera como Talleres, tiene que ser en el Kempes, porque bueno, Talleres ya tuvo un promedio de 45.000 personas por partido, pero bueno, lo lindo es que vuelven los clásicos y más que nada por cómo se vive y cómo se respira fútbol en Córdoba y tener los clásicos y tener a los equipos de Córdoba en un buen momento para la ciudad también es importantísimo. La última, Julio, y tiene que ver con la final contra Patronato. Y esta pregunta no se la haría a Alves, a Espejo, o a alguno de los chicos, a un futbolista como vos, de tu experiencia, sí se lo pregunto, porque fue una de las cosas que se dijo y es una de las sensaciones que a mí me quedó ese partido, Julio. Por eso no quiero ser hipócrita y te lo quiero preguntar. ¿Sentís que el equipo en el segundo tiempo y faltando 20, 30 minutos dio todo? Dio todo para ganar ese partido porque desde afuera de la tribuna yo no lo vi y mucha gente no lo vio. Mirá, yo creo que el primer tiempo fue un primer tiempo muy bueno. Yo creo que se hubieran terminado creo que 2 o 3 a 0 que hubiera sido justo. Coincido. Después, en el entretiempo yo incluso dije y arengué ahí que lo más importante de una final sin duda son los segundos tiempos que es donde se resuelve todo de ver quién es el que realmente quiere salir campeón. Es la realidad porque me ha tocado jugar muchas finales y donde más se nota el que le quiere ganar o el que no le quiere ganar es el segundo tiempo. Pero yo creo que el segundo tiempo ellos se encuentran con ese gol de otro partido porque creo que ya a partir de los 60 65 minutos se veía de que había grandes posibilidades de que se fueran a los penales y lamentablemente pasa esa jugada y termina siendo un gol de otro partido pero bueno eso obviamente es una final y depende cómo lo lo toma cada uno personalmente psicológicamente pero yo creo que si hubiera si hubiera habido un ganador que sin duda hubiera sido Talleres porque lo mereció y fue mejor en los 90 minutos pero bueno esto es fútbol y pasa lo que puede pasar lo que pasó lamentablemente un gol de carambola que nos dejó sin esta ilusión de poder ser campeón. Te agarraste la cabeza cuando hizo el último cambio y te quedé Yo no puedo creer yo no lo puedo no lo puedo superar porque no 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 estaba justo ahí veo que van a trabar y justo Alan empieza a retroceder y se clava donde se clava la verdad que no lo puedo no lo puedo creer todavía no lo puedo creer y todo lo veo justo desde desde atrás y y la verdad que no 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 lo puedo creer pero bueno hay que levantarse rápido hay que levantarse rápido los talleres un club muy grande un club que está muy organizado y hay que levantarse rápido por la gente hay que levantarse rápido porque tenemos obviamente la vara muy alta y tenemos que conseguir algo sí o sí Diego te agarraste la cabeza con el último cambio porque si talleres empataban no ibas a estar en la definición de penales no 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 lo único que quería que se empate que que se vaya a penales que salgamos campeón que era lo que más lo que más anhelaba en ese en ese momento porque la verdad ver el esfuerzo que hizo la gente en ese día casi 60.000 personas era era lo que lo que se merecía la gente pero bueno estoy convencido de que de que de que le vamos a dar esa alegría que se merece llegará en algún momento Dios quiera Julio Dios quiera que tengas un lindo día gracias gracias Julio está en su vocación y dio la nota así que gracias por eso gracias Julio muchas gracias Julio Bufarini uno de los líderes de este equipo que el lunes vuelve a las prácticas pero que en el caso de él bueno es más de lo mismo porque viene laburando todo este tiempo de vacaciones